Hola que tal chavales, bienvenidos a un nuevo videoblog de InfoES Hoy quiero hablar bastantes cositas Bueno, la primera que quiero comentar es que el sorteo Tenemos un sorteo que es internacional de 7 premios Os dejo por aquí en la etiqueta Y comentaros que voy a ampliarlo un día más El sorteo termina mañana, domingo a las 12 de la noche Pero yo lo voy a poner hasta el lunes a las 12 de la noche ¿Por qué? Dice, Miguel, ¿por qué haces esto? Lo hago porque el martes voy a publicar otro sorteo Entonces quiero que se termine un sorteo y empiece el otro directamente O sea, empezándote a lo que me refiero Que el lunes a por la noche termine el sorteo El martes diga a los ganadores Y el martes también publique el nuevo sorteo Os comento, las acciones, que hay tres acciones que son las obligatorias Luego hay acciones que son más obligatorias Y luego están las que son opcionales Hay una opcional que te permite tener papeletas todos los días Es como diaria Tú haces la acción y la puedes hacer todos los días Eso te permite tener más papeletas para ganar el premio O para ganar uno de los premios, ¿vale? Incluso un ganador podría tener dos premios Porque son siete premios Y cada premio es un ganador Pero si te toca dos veces, podrías tener dos premios Voy a girar para acá Bueno, ahora me siento en este banco Y os cuento todo más o menos lo que quiero contaros El nuevo sorteo, os voy a dar una premicia Bueno, os voy a contar lo que es Es una tablet de Energy System Es la tablet Pro 3 Que la estoy probando Y está bastante bien Es una tablet de gama media Más o menos así Y bueno, para ver contenido multimedia Para jugar algún juego así normalito Para ver vídeos en YouTube Para hacer cosas, por ejemplo Tipo Word Tipo... Pia, estoy pasando el sorteo en toda la cara Tipo Excel Tipo PowerPoint O sea, tiene como hacer cosas también Tiene mil y pico libros Incluidos Tiene tres años de garantía O sea, está bastante bien Pues ese va a ser el sorteo Que va a empezar el martes Coches que quiero contaros Sabéis que yo tengo... Bueno, ahora estoy probando Bueno, estoy con un iPhone Que me dejaron Y estoy con él La gente me pregunta Si tengo cuál es mi móvil personal Pues mi móvil personal Suele ir cambiándolo Pero ha estado durante mucho tiempo Ha sido Lumia 735 Luego estuve bastante tiempo con Android Y ahora estoy con iOS Me voy a volver a Android Os voy a contar Windows Phone me encanta Por la estabilidad Por todo como va Pero el tema de las aplicaciones Me mata muchas veces Cosas que yo, por ejemplo Estudio de YouTube Que yo voy a entrar Porque es que me siento me faltando Voy a andar para allá El estudio, por ejemplo De YouTube Que yo en el estudio de YouTube Contesto comentarios y eso No está en Windows Phone Y un montón de cosas Que no están en Windows Phone Entonces Me parto un poco Entonces lo que voy a hacer Va a ser que Voy a volver a Android ¿Qué teléfono de Android voy a volver? El teléfono de Android Que voy a volver va a ser El Samsung Galaxy A3 2017 Lo he visto por 240 o así Y me parece que es un precio Vamos Impresionante 240 euros Con su tosión de garantía Creo que es un precio excepcional O sea que Es el teléfono que caiga Lo compraré en negro Que es el teléfono que más me gusta Está el dorado Si hubiera un gris Pero el color que hay es un azulito Como un rosa El dorado Y el negro Me gusta el negro O sea que Cogeré el negro Y Os cuento por qué Quiero cambiar Android Por Detalles iPhone va muy bien Súper estable Súper fluido Súper todo Pero Acciones Cosas que quiero hacer Que No digo personalización Y nada de esto que digas tú Me bajo personalización No, no Personalización no Por ejemplo Descargas un vídeo de YouTube Yo me descargo Tuve mate Y me descargo mi vídeo de YouTube Y luego lo veo offline No se puede Ahora alguno me dirá Si hay una aplicación Mira yo ya he probado Como si hay dos aplicaciones Que dice que se puede Y te mandan todas al buscador Una historia O sea Si se podrá Pero Es más complicado Luego por ejemplo El otro día Iba a grabar el Info y Responde Me cojo las 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 preguntas Enchufo Con Android Enchufo El El teléfono Al Al ordenador Copiar y pegar Con esto no quiere pasar por iTunes Y ahora me dirá alguno No hay que hacer no se que Mentira Mentira porque yo lo he hecho O que venga el experto El genio Porque yo Lo he enchufado normal Y si se te abre una aplicación Donde están las fotografías Pero no te deja copiar nada Ahí Te deja exportarlos Del móvil Pero no te deja copiar nada O sea que una guarrería Luego tuve que Subirmelas a la nube Bajármelas Se veían borrosas Una guarrería Luego Una foto Una típica foto normal Una foto de Facebook Tu en Android Usas un poquito Y guardar como Y se guarda la foto En IOS Hay que hacer una historia Y como es un montón de cosas Como que estoy más capado No por personalización Yo no quiero personalizar el teléfono Ni nada Yo lo dejo prácticamente como está Ni le meto room Ni ninguna cosa de esas Pero claro Me limita para 4 o 5 cosas que a mi me gustan Entonces Prefiero estar con Android Además yo no necesito Un super gama alta Porque yo no necesito Pepinos de teléfono Yo no necesito un teléfono Era 3 2017 Y me vale perfecto Por tu USB tipo C La batería me duró un montón La pantalla se ve espectacular Se puede meter el dejo al agua La cámara para mi es suficiente O sea que Lo más seguro que vuelva es el teléfono Otra cosa os quiero contar El tema de los teléfonos de ahora De Si voy a hacer la review Del Samsung Galaxy S8 Si voy a hacer la review Del LG G6 A ver Del LG G6 Ya tengo las primeras impresiones Medio opinión En el canal Vale Hay una etiqueta aquí Os dejo Que en el canal Que va bastante bien Tiene como 9000 visitas O sea va bastante bien De Samsung Galaxy S8 No creo Que me manden el teléfono Porque ya tuve Un medio encontronazo Con la agencia No con Samsung Con la agencia de comunicación De Samsung Tuve un medio encontronazo Voy a volver otra vez para atrás Con la agencia de comunicación Samsung tuve un medio encontronazo Por un teléfono Por ejemplo Por el A5 2017 Yo hablé con alguien de Samsung Y me dijeron que Ese teléfono me lo iba a quedar yo para mi Y luego me llegan Y me dicen que hay que devolverlo Digo Excuse me pero ¿Cómo? No hay que devolverlo A ver Yo hablé con tu compañero Y tu compañero me dijo esto Es que a ver Tu compañero ese Ya no ha trabajado con nosotros Dime que acuerdo quedaste con él Y le dijimos Esto, esto, esto y esto No, no, no Lo siento Miguel Pero este teléfono hay que devolverlo Y es que este O sea es Yo llevo un acuerdo con alguien de Samsung Pero ese de Samsung Ya no trabaja ahí Y entonces me viene a otra persona Y me dice Que ahora hay que devolver el teléfono Pues le dije Pues vale Pues venta por recogerlo ¿Pasa que cuando subes la review? Nunca Y a mí he grabado ya los planos y todo Ya tiene los planos y todo grabado Pero a ver Si yo llego a un acuerdo Si tú ya me dices Desde el primer momento que es préstamo Yo ya decido Si grabo o no grabo Pero si tú ya he llegado a un acuerdo contigo Lo que yo le dije Llevo cuatro años en YouTube Haciendo publicidad gratis O sea subiendo vídeos O sea subiendo vídeos A aplicaciones O sea reviews Todo gratis Que mínimo Que Que voy a los eventos Os doy publicidad Os doy autorredes Que mínimo Que yo lo que dije Vamos a llegar a un acuerdo De por lo menos De cederme un terminal No os digo que me cedáis El super pepino de todos Un terminal de gama media Y el chico me dijo Vale Pues el A5 te lo quedas Y luego me llega otro Y me dice que no Que no Que donde digo 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 Pues nada Pues yo no hago reviews Entonces no creo que me manden el S8 O sea que Porque Si me lo mandan Voy a decirle O dos cosas O que me den el teléfono Que no es que no lo quiero O que sea una acción pagada Y no van a querer O sea que Si veis algo de Samsung A lo mejor Si el teléfono me gustara mucho El S8 Es que no me gusta el teléfono Es que es el problema Que no me gusta No me gustan las pantallas Edge No me gustan Vale Luego lo que Lo de la pantalla que sea alta Voy a centrarme aquí Lo de que la pantalla sea alta O sea 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 más grande A mi me da igual Porque el 90% del contenido Está grabado en 16 novenos O sea Marco arriba y marco abajo Tu video de Youtube Lo vas a ver cortado Lo vas a ver en 16 novenos No lo vas a ver En la pantalla de 5,7 pulgadas O 5,8 Lo vas a ver en una pantalla de 5,5 O 5,4 O sea que te da igual Y yo para eso prefiero el eje El eje si que me va a ver Que me gusta Y diré Bueno si está la botella dentro de la pantalla Y el botón Y el sensor de cuerdas de actividades En la parte trasera Ya pero el eje siempre lo ha hecho así Y encima la capa de personalización del eje Este vez se Voy a colgarme de mano Que me he estado oliendo Este año se le han currado muchísimo más O sea que Que el eje si que me gustaría probarlo Más a fondo El 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 Samsung Galaxy S8 Es que no me gusta el teléfono Botón dentro de la pantalla Que no me gusta El sensor de cuerdas de actividades Y la parte trasera Pero es que la parte trasera Arriba del todo O sea Donde no lo alcanza a nadie La cámara Todo lo que he escuchado Es prácticamente la misma Y la batería es un poquito O sea que Ya no me gustó el S7 Edge O sea me gustó el S7 Edge Normal Flat Entonces nada Lo que he comentado del teléfono Que quiero Que es el A3 2017 He dejado en Twitter Un tuit A ver si Samsung Samsung No la agencia de comunicación Samsung Se tina a donarnoslo Voy a dejar aquí el tuit Para que le hagáis retuit ¿Qué más os quería contar? Ah bueno Que Xiaomi Xiaomi Me he ido a la red Xiaomi Iba a sacar Se rumoreaba Que iba a sacar El Xiaomi Mi S Que era un teléfono De 4,6 pulgadas Con el S820 O sea un pepino Pero se ha quedado un rumor Entonces no sé Si va a salir o no va a salir Y mientras que sale o no sale Pues me cogeré El A3 2017 Imagino que para el mes que viene Intentaré Y nada Eso creo que va a salir El teléfono Que voy a Que voy a coger Darme un segundito Que voy a mirar Cuanto tiempo Llevo Llevo Bueno es que no se ve He girado la pantalla A ver si Giraba la cámara A ver si se veía Cuanto tiempo llevaba Porque a lo mejor estoy aquí Viendo una charla Super larga Bueno y no me quiero enrollar más Entonces os cuento Me voy a ir andando para casa Sorteo internacional Sorteo internacional de 7 premios Os dejo aquí la etiqueta Para que participéis Hasta el lunes a las 12 de la noche Lo voy a ampliar ¿Vale? O sea cuando os metáis Veréis que en vez de terminar el domingo Terminará el lunes Y el martes empieza el sorteo De la tablet Pro 3 De Energy System Que tiene sus tres heridas de garantía Y está bastante bien Pues nada Si os ha gustado el video Sabéis Deisle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigamos en Facebook Sigamos en Twitter Hasta luego